Tengo una banda dominguera que siempre toca en la plaza Con una tuba grandota y unos platillos de lata El perro que mueve la cola, el niño quiere un bizcocho La abuela vende galletas, el pura pide devotos Hay que el domingo me ensucia en la plaza Pensar que el domingo es para descansar Y yo me vivo juntando papeles Me voy a dejar a la municipalidad Tengo una banda dominguera que siempre toca en la plaza Con una tuba grandota y unos platillos de lata El perro que mueve la cola, el niño quiere un bizcocho La abuela vende galletas, el pura pide devotos Y sin embargo me gusta la banda Cuando los domingos se pone a tocar Y yo papeles llevan a este ritmo a toda la plaza Para hacer contagiar Tengo una banda dominguera que siempre toca en la plaza Con una tuba grandota y unos platillos de lata El perro que mueve la cola, el niño quiere un bizcocho La abuela vende galletas, el pura pide devotos Tengo una banda dominguera que siempre toca en la plaza Con una tuba grandota y unos platillos de lata El perro que mueve la cola, el niño quiere un bizcocho La abuela vende galletas, el pura pide devotos